Ser un leiti significaba pertenecer a un grupo distinguido de Lituania, obedeciendo a las órdenes del estado mismo o del gobernante. Estos tienen una fecha de formación cerca del siglo XIII, y se estima que llegaron hasta 1413 aproximadamente. Los leitiai formaban parte del núcleo de la sociedad, de Lituania, y el cuerpo económico militar de todo el estado. Básicamente ellos imponían el poder en la periferia y protegían a las fronteras, además de algunas otras actividades, como por ejemplo la crianza de los caballos de guerra. Una práctica tradicional más que significativa. Tras la reforma de Wallach, ellos desaparecieron como casta social. La etimología de esta palabra es un tanto controversial. A menudo se confunde con algunos otros vocablos de las mismas regiones, que geográficamente es perteneciente al Báltico Occidental. Pero al fin y al cabo, el vocablo leitiai es el elegido. Aunque destaco a camaradas que hay argumentos entre muchos lingüistas. Los leitis eran sirvientes guerreros de los gobernantes. Sus deberes eran la guerra, además de criar caballos de montar, proporcionaban caminos seguros para todas las gentes y proteger las fronteras. Eran subordinados al estado, no a los nobles. La primera mención de ellos en fuentes escritas, que se conoce, es del 1407, cuando el gran duque Pitautas otorgó una propiedad y un personal, incluido el leitei, a Manvidas, quien era entonces un anciano de la ciudad de Vilnius. Años más tarde, otros dos grandes duques, Alejandro Yaquilón y Seguimundo I el Viejo, dicen que solían transferir propiedades reales a los nobles para una administración temporal a cambio de recursos, los cuales se necesitaban para financiar las guerras contra los ducados de Moscú. Así fueron entonces la primera fuente del leitei. Las derivaciones que les mencioné anteriormente son estas. Aunque tenemos que destacar algo relevante, y esto es que algunas de ellas tienen un significado particular. Los leiteis actuaban como un grupo unido de guerreros. Se comenta que todos funcionaban como si fuese una orden, y entre ellos se trataban como si fuesen hermanos. Cerca del siglo XV, este grupo social y sus servicios militares estaban en declive. Se supone que en la primera mitad del siglo XVI, las nuevas personas no podían convertirse en leiteis, aunque quisieran, pero eran aceptadas para realizar los mismos tipos de servicios, algo que no tenía muchísimo sentido. Lo que acabó con los leites fue la reforma de Wallach, o Wallach. Esta fue una reforma agraria, cuyo objetivo era aumentar los ingresos del tesoro estatal. Esta se expandió y fue copiada por otros nobles, y también por la iglesia. La reforma aumentó la actividad agrícola, y estableció un estricto sistema de tres campos para la rotación de los cultivos. La tierra se medía entonces, y se dividía en Wallachs. Un Wallachs se convirtió en la medida de los servicios feudales. La nobleza sí estaba separada de los campesinos, lo que limitaba muchísimo a esta movilidad social. Respecto a la palabra, Simaskaralinas, un afamado doctor en lenguas, afirma una relación entre las palabras Lieisiai y Lietuba, que proviene de Leite, la cual tenía un significado de guardaespaldas, séquito, soldado asistente y tropas. Esto logró determinarlo por las fuentes de texto rusas, donde se hablaba de algún séquito de los grandes duques. Aunque, tal como les mencioné, esto es una discusión aún latente, por las diferencias lingüísticas de las fuentes históricas, cuyos textos están redactados en dialectos que han sufrido variaciones, y a raíz de esto se presta a la discusión. Ahora vamos a pasar a hablar sobre Leite en el gran Age of Empires II, cuya aparición fue en la expansión de Last Gang, con la civilización de los lituanos. En el juego están representados como una civilización de caballería y de monje, y realmente son formidables. Tienen un árbol de tecnologías bastante decente, y además muy buenas unidades. Uno de sus bonos es que cada una de las reliquias guardadas, otorga más un punto de ataque a la línea de los jinetes y a los Leites, siendo 4 el ataque máximo. En total a los paladines y a los Leites le da un ataque de 14 más 8, con todas sus mejoras, lógico. El Leite tiene 100 y 130 de vida, si es de élite o no, y aumenta 20 puntos con pureza de sangre. Tiene una velocidad de ataque notable, y su bonificación como unidad de élite particular, es que ignora la armadura del enemigo. Son especialmente letales contra los boyardos, o los queridos caballeros de la orden teutórica. Mejorarlos a élite no es tan caro, y respecto con la diferencia de la línea de los jinetes, sale un poco más económico en oro. La bonificación de esta unidad es una ventaja, porque ignora todas las defensas de herrería, que nuestro empresario haya desarrollado, o tecnologías únicas que mejoren a la unidad. Por lo que corresponde a que muchas veces, mejorar la armadura de las unidades, sea una especie de pérdida de recursos. Si nos vamos a enfrentar a esta temible unidad, por lo que tenemos que actuar con sabiduría. Los lituanos comienzan con más 150 de alimento. Esto nos ayudaría muchísimo a un pase de feudal temprano. Y también a castillos. Es una diferencia, pero en sí no tienen bonus económicos. Eso sí, los hostigadores y los lanceros, de esta civilización son verdaderamente formidables. Además de 10% más rápido desde el inicio de la partida. Y con la tecnología, escudos rectangulares, tienen más 2 de armadura antiproyectil. Convirtiendo a los hostigadores, en uno de los más resistentes de todo el juego. Igualando al hostigador imperial, de los poderosos vietnamitas. Bien camaradas, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado aprender la historia de los Leitis, y del lore del Gran Age of Empires 2. Una vez más, recuerden dejar su like y suscribirse para no perderse de nada, ya que su soporte nos es indispensable para que siga agrandándose esta hermosa comunidad. Cualquier historia, relato, lore, etc. ¿Qué deseen? Déjenmelo en los comentarios de abajo. Así podemos verlo y considerarlo con prioridad. Me despido, y les estaré esperando en el próximo video para contarles una gran historia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!